El Alto, vanguardia de la revolución tecnológica boliviana. Y aquí nace con ustedes este centro, que sea el centro más grande de Sudamérica. Y aquí, hermanas y hermanos, para empezar, vamos a ir a estudiar de toda Bolivia. El Alto, sede del futuro Centro de Investigaciones Nucleares, pilar del desarrollo nacional. Y qué orgullo, hermanos, tenemos que sentir de que El Alto sea la capital de la ciencia y la tecnología. El Alto, bandera de lucha, bandera de nuestra liberación científica y tecnológica. Un pueblo milenario con tecnología de avanzada es invencible.